Para nosotros como Secretaría de Salud es un lindo día. Es un lindo día en este abordaje integral que nos pide el Intendente que hagamos de la salud. La salud animal es un punto importantísimo. Y el Instituto Municipal de Salud Animal, que está bajo la dirección del veterinario Gustavo Elisaicín, lo tiene muy claro y lo lleva diariamente a la práctica. Con tareas importantísimas que se realizan en el mantenimiento de la población, básicamente de animales domésticos, como pueden ser los perros y los gatos. Diariamente vemos el equipo trabajando en todos los barrios. Y hoy este decreto que reglamenta la ordenanza nos permite ampliar con una norma este proyecto de cobertura de la salud animal. Nos pone muy contentos que este proyecto es un proyecto integrador, ya que busca articular las fortalezas de diferentes actores de nuestra sociedad. El Instituto Municipal de Salud Animal tiene un equipo veterinario importante, como decíamos, abocado de lleno al cuidado de los pequeños animales. Y hoy toma el desafío de trabajar articuladamente junto con el Ministerio de Gobierno, que también se ha puesto a disposición para poder avanzar en esto, en el cuidado de los animales de tracción a sangre. Así que esa es la primera articulación que nosotros entendemos que es muy beneficiosa para toda la sociedad. La articulación entre el Estado Municipal y el Estado Provincial, cada uno con sus fortalezas. En este caso para la implementación de este carnet sanitario, que va a ser básicamente para decir que el animalito que está trabajando está en condiciones de hacerlo, que no está sometido a maltrato y que está a un nivel de salud adecuado. Y posteriormente la otra articulación que nosotros consideramos que es súper importante también es la participación en este proyecto de las asociaciones. que es básicamente el corazón de este sistema. Esta participación que se hace en un montón de proyectos diferentes, de manera voluntaria, desinteresada, por una preocupación básicamente social, que es lo que le da vida y lo que le da permanencia a estos proyectos. En esta articulación, en este registro de adoptantes que vamos a estar estableciendo para poder darle un destino feliz a los animales que vayan abandonando esta tarea de tracción a sangre, van a cumplir un rol fundamental en ese registro de adoptantes. Nosotros este trabajo lo venimos haciendo hace prácticamente 10 años, cuando empezamos a ver muchísimo maltrato de los caballos de carro. Caballos que tiraban desnutridos, deshidratados, que se caían en la calle, desplomados de cansancio. Potrillos que no llegan a los dos años, un caballo es adulto a partir de los dos años, o sea que estos animales todavía no tienen formada ni su musculatura, ni sus huesos, o sea, tirando de un carro, que todavía es como hacerlo a tirar a un niño. También yeguas, preñadas, que eran obligadas a trabajar hasta incluso el último día, de algunas incluso pariendo en la calle. La verdad que este fue un tema que a mí me sensibilizó muchísimo, y a mis compañeros saben todo lo que hemos pasado. La verdad que no, por mucho tiempo no me dejó dormir. Realmente esto es como un regalo de Navidad para nosotros, porque fue un trabajo de muchos años, y la verdad que ver si alguno tuvo la posibilidad de estar en contacto con un caballo puede decir, o sea, darse cuenta de lo que yo estoy diciendo. Mirar a los ojos a un caballo, acariciarlo, tocarlo. Son animales muy, muy inteligentes, son nobles, son intuitivos. También son víctimas de nosotros, porque al ser tan nobles, son víctimas del ser humano. Entonces soportan todo tipo de maltrato. Lamentablemente, yo creo que ninguna problemática social justifica el abuso ni la explotación animal. Si bien, cuando empezamos a trabajar en este proyecto, buscamos alternativas, investigamos qué es lo que se estaba llevando a cabo en otros lugares con la misma problemática que nosotros. Si bien la nuestra no es tan importante, podemos decir, como en otros lugares, como Corrientes, Entre Ríos, que son muchísimos, la atracción a sangre es un problema social. No tiene que ver solamente con el animal, con el maltrato. Estamos hablando de la dignificación de las personas, de su familia, de darle un blanqueo, de sacarlos de la marginalidad laboral, del trabajo negro, de la explotación infantil y obviamente del maltrato animal. Así que yo creo que esto es un tema muy amplio que no tiene que ver solamente con los animales, sino que tiene que ver con una justicia social, podríamos decir. Cuando Fabián se acercó al Ministro y le planteó la necesidad de nuestra colaboración en esto, fue inmediata la aceptación. Y eso es porque realmente nosotros desde el Ministerio nos interesa mucho poder ser parte de este proceso de cambio cultural, porque realmente es el inicio de un proceso que como ya lo dijeron, tiene diferentes etapas y en esas diferentes etapas nosotros como Policía de Misiones vamos a colaborar, vamos a poner a disposición la experiencia que por ahí nosotros tenemos en este tipo de animales, los profesionales, tenemos muy buenos profesionales, lo hablábamos otra vez con el veterinario, con Gustavo, y me los nombraba y me decía que era gente con mucha experiencia en animales de gran porte. Y además también vamos a poner a disposición para una de las etapas de todo este proceso las instalaciones que nosotros tenemos en la montada para el alojamiento en el caso de ser necesario hasta conseguir o hasta darlos en adopción como prevé el proceso. Simplemente eso, simplemente agradecer a Fabián por invitarnos hoy a estar con ustedes y sepan que todos acá saben, porque lo hablamos, la Policía muchas veces es quien primero llega a estas situaciones, a veces podemos brindar una solución cuando hay animales vulnerables, otras veces nos cuesta un poco más, pero poder hoy trabajar con la Municipalidad Camposada es muy importante porque vamos trabajando en conjunto y pudiendo generar la solución integral. Estamos lanzando hoy a través de esta firma de convenios de colaboración mutua tanto con las asociaciones como en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones estamos lanzando este programa de sustitución de vehículos a tracción a sangre que pertenece a una ordenanza que fue aprobada hace unos años atrás gracias a la lucha de las asociaciones allá por el 2003, lo recuerdo bien y le veo a Laura Duarte que compartía conmigo justo con Cristian Humada, también secretario de esta gestión y Laura secretaria, que inclusive Laura fuiste autora de otro proyecto que tiene que ver con el cuidado de los animales y que en este caso acompañamos esta ordenanza y la habíamos aprobado allá por el 2003 y nos encontramos gracias a la incansable ayuda y esto cuando ese no podía dormir ellos también o no dejaba dormir a nosotros y eso es válido y así tiene que ser nos encontramos con esto que nos alertaban las asociaciones que esa ordenanza no se podía llevar adelante, porque había una imposibilidad en la multirelación que existía con todas las distintas áreas y secretarías, fueron cambiando las áreas fueron modificándose e involucraba una cantidad de actores que hacía imposible llevarla adelante, es así que nos sentamos junto con las asociaciones empezamos a escribir de vuelta el decreto reglamentario y lo llevamos hoy donde simplificamos, donde nos damos cuenta muchas veces que menos es más y básicamente hay tres autoridades de aplicación, en el caso de la Secretaría de Seguridad que va a llevar adelante el control del tránsito porque esta ordenancia ahora la vamos a explicar, va a ir condicionando en la ciudad y en tiempo el tránsito de los vehículos hasta la eliminación definitiva y la transformación por otro lado Alejandro Martínez con su Secretaría y con Gustavo a la cabeza van a ir controlando que mientras el proceso se lleva adelante el animal se encuentra en condiciones, con salud, en el estado y en mantenimiento y cómo realiza su trabajo que es fundamental y que yo creo que eso es la nota de color el día de hoy, poner la salud en animal como algo imprescindible para el desarrollo de esta ordenanza y de este proyecto y por otro lado gobierno a través de Clarita Melgarejo y su equipo que va a estar haciendo contacto con los recuperadores urbanos esto es una ordenanza, un decreto muy completito, hoy lo decía Vanessa se encarga de mejorar la vida y hasta mejorar y potenciar la actividad de los recuperadores urbanos, darle mejores condiciones de trabajo darle mejores condiciones de trabajo también al animal, mejorar la condición del tránsito, la seguridad vial, en eso hay otros temas que se relacionan con eso, trabajo infantil relacionado también a este tipo de actividades la mala utilización del espacio público, cuando salíamos a controlar los minibasurales nos encontramos que muchos de estos actores formaban parte de la formación de minibasurales porque el trabajo de ellos de recuperadores urbanos tiene que ver muchas veces con sacar la basura del vecino que le da y que ellos después lo depositan en otro lugar entonces y por supuesto la salud de aquellos que no tienen voz que no me voy a cansar de repetir de los animales que yo creo que esos son todos los objetivos que encontramos y que son muy nobles, hoy ocupaba la palabra esa y son muy nobles y son creo yo aspectos muy importantes y que seguro nos van a ayudar a hacer una sociedad mejor, más ordenada y mejor entonces con esos puntos como objetivo básicamente este proyecto lleva a la reconversión al condicionamiento y a la reconversión de los vehículos de tracción a sangre animal a otros vehículos o una reconversión a la actividad ahí permítame hacer un poco de hincapié en esto de reconversión de los vehículos al trabajo, al compromiso de las juezas de falta porque los vehículos al cual levamos aquellos animales o aquellos propietarios de estos vehículos de tracción animal que se inscriban en el programa podrán reconvertir su caballo su animal de tracción en un vehículo que pueda traccionar ese carro y ese vehículo va a ser otorgado por el municipio en guarda a través del trabajo de las juezas de falta que primero con la captación de Víctor Ruzman desde el corralón y con la autorización a cargo de las personas, de los nuevos titulares las juezas de falta darán en guarda el vehículo para que realicen el trabajo entonces hay que reconocer y por supuesto también su trabajo porque esta ordenanza en el incumplimiento hay que cumplir normas y si se incumple hay faltas y ese seguimiento en las ordenanzas y el compromiso de ellas en el trabajo en este y en todo lo que venimos haciendo permítame felicitarlas y agradecerlas siempre por el acompañamiento decía que podemos convertir el vehículo y en esa conversión del vehículo si convertimos a una moto también tenemos que adecuar el carro y fíjense hasta donde llega este compromiso que vamos a estar celebrando convenios con los colegios secundarios técnicos para que diseñen un carro que tenga las condiciones de ser estirado por un motovehículo en este caso y lo hablábamos con la gente de tránsito mejoraremos hasta en el diseño porque tendrán velocidades máximas, tendrán capacidad de carga estaríamos regulando la actividad entonces potenciamos, mejoramos, volvemos más segura la actividad y el tránsito y en aquellos titulares, dueños de caballos que quieran sustituir, no solamente mejorar su actividad sino que quieran sustituir estaremos celebrando convenios con la Universidad Popular de Misiones para darle una capacitación en oficios para transformar su actividad y mejorar hasta su condición de vida ojalá que así sea en forma gratuita donde la Universidad Popular de Misiones en la UPM que hace poco estuvo cerrando su año otorga conocimientos gratuitos pero hay algunas de las carreras que generan gastos, indumentarias, materiales y para eso estaremos celebrando también convenios con la Universidad Popular de Misiones y la Secretaría de Gobierno para becar en forma gratuita a todas aquellas personas que hoy realizan esta actividad que tienen un vehículo de atracción a sangre y que desean cambiar y tener otro oficio para poder desarrollar otra actividad y mejorar su calidad de vida y mejorar su calidad de vida